no tienes agua ahí? hay que echarles agua, ahi están tirando agua esa es la tradición, la antorcha me la llevan? corredor que está ahí? en la zona de 1500 en el centro de la crying y en la zona de 15 ¿Puedo hacer una pregunta? ¿Qué es mejor? ¿Estar en la antorcha o mojar a la gente? Ya estuvimos en la antorcha y ya estamos mojando gente ¿Qué se siente andar en la antorcha? ¿Qué es mejor? ¿Qué es mejor? ¿Puedo hacer una antorcha? ¿Qué es mejor? y 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